Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y el guardaespaldas de BTS llegó al rescate de J-Hope en la estación de noticias de KBS. Cuando BTS sale en público, su equipo de seguridad dedicado va más allá para mantener seguros a los miembros. El 10 de septiembre, BTS apareció en KBS Newsnight para discutir Dynamite, sus victorias en la lista de Billboard y más. Antes de la entrevista, un presentador de noticias llevó a BTS a visitar a la estación. En los aeropuertos, conciertos y muchos otros horarios públicos, el personal de seguridad debe proteger a BTS de las multitudes y a otros de seguridad. En comparación, la estación era un ambiente mucho más tranquilo. Aún así, los guardaespaldas de BTS estaban alerta por cualquier cosa que pudiera dañar a los miembros, incluso el suelo mismo. Cuando parecía que J-Hope podía caerse mientras subió una rampa, este guardaespaldas se apresuró a ayudarlo. J-Hope no tropezó, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. E incluso el camarógrafo de KBS, New Night, estaba asombrado por la hermosura de V. A la luz de BTS con su nuevo récord en Billboard Hot 100, las superestrellas internacionales aparecieron en KBS para hablar de sus logros, así como varios otros temas. ¿Cómo era de esperar para BTS? Todo se transmitió en vivo desde que aparecieron en el programa hasta que se fueron. Y las imágenes filmadas por uno de los camarógrafos de KBS, New Night, antes de que comenzara la entrevista han ganado mucha atención en internet. El camarógrafo estaba filmando imágenes en primer plano de V, luciendo piadoso como de costumbre. Y mientras capturaba su belleza en la cámara, se podía escuchar al camarógrafo exclamar de fondo, wow. Los fanáticos simpatizaron con el camarógrafo con un comentario como, Y BTS olvidó que son de la realeza, pero KBS definitivamente no lo hizo. Con millones de fans y álbumes vendidos, los miembros de BTS son celebridades de la realeza, pero siguen siendo tan sensatos como siempre. El 10 de septiembre, BTS apareció en KBS New Night para discutir su sencillo histórico Dynamite, sus aspiraciones futuras, la pandemia y más. Sin embargo, esta no fue una entrevista ordinaria, fue un evento. KBS World transmitió en vivo la llegada de BTS, su visita guiada a la estación de noticias y su partida en un video que duró casi dos horas. Fuera de la estación, los miembros del personal de seguridad custodiaban las barreras, y decenas de reporteros se unieron para echar un vistazo a la gran entrada. La flota de motocicletas de policías escoltó a los vehículos de BTS hasta la estación, donde fueron recibidos como los VIP que son. Los fanáticos han comparado la fanfarria con una bienvenida presidencial o una boda real. Este tipo de bienvenidas está reservado solo para la élite, pero BTS siguen siendo los mismos reyes humildes que eran cuando debutaron. Mientras caminaban por la estación, RM y Jin estaban asombrados. Se sentían como superestrellas, pero noticia de última hora, son superestrellas. Posiblemente muchas veces ellos no se sientan así en su vida cotidiana, pero qué bueno que los hicieron sentir así. Lo que me impactó más es que casi no había fans afuera de las instalaciones. ¿Tú qué opinas sobre esto? Posiblemente también porque entraron directamente al estacionamiento y no pasaron cerca de los fans. Y los fans tal vez lo sabían. Y también obvio por la situación actual. Y BTS, GFRIEND, TXT y más darán un concierto gratis en Lootie Duty Free. El anuncio del evento, el cual es llamado Family Concert, se estará llevando a cabo el próximo 27 de septiembre a las 5pm hora coreana. Y contará con la participación de 5 populares artistas de K-pop, BTS, GFRIEND, TXT, Hwang Chee-yul y Lee Hyun. Para ingresar al evento, las entradas estarán a la venta a través de la página de Lootie Duty Free, en donde cada solicitante recibirá un código de entrada a partir del 23 de septiembre. El concierto será grabado previamente y tendrá subtítulos en 6 idiomas diferentes. Solo las personas que consigan los boletos podrán disfrutar de este increíble evento que busca motivar a todo el mundo debido a los problemas. Y BitHeat Entertainment se disculpa por la polémica. Muchos usuarios estuvieron comentando que las baterías para el concierto de Bang Bang Kong de Alive literalmente se derretían. Y BitHeat tuvo que emitir una disculpa a los fans. La compañía emitió un anuncio a través de Weaver Shop, el cual dice Algunos de los cargadores de las baterías portátiles resultaron defectuosos durante el proceso de fabricación. Cambiaremos todos los cargadores independientemente de que estén defectuosos o no. Debido a que los chicos de BTS actualmente están promocionando y para proteger su imagen, la compañía decidió tomar estas medidas. Pues la compañía se puede dar este lujo pues tienen bastante dinero. Y también un funcionario de la industria de la música señaló A BTS la ha ido bien recientemente, incluso el número uno en las listas de Billboard. Tener quejas sobre la mercancía durante ese tiempo puede dañar su imagen y posiblemente por eso BitHeat dio la respuesta adecuada rápidamente. Y Jin reveló una de las cosas más difíciles que sufrió antes de BTS. A través de KBS, BTS habló sobre los viejos tiempos en su carrera, aunque ahora gozan de lujos, récords y tienen miles de fans detrás suyo. La realidad es que los trainees sufren durante los primeros años de su carrera o entrenamiento, pues la falta de recursos no les permite tener una vida fácil. Desde poder pagar sus estudios, no recibir ganancias y vivir en dormitorios, los aspirantes a idols atraviesan momentos muy duros. Jin confesó que no tenía para comer. Comparando su estado actual, admite que una de las cosas que cambiaron en BTS fue poder alimentarse correctamente, pues antes hasta los plátanos se pudrían. Jin explicó que tenía que ahuyentar las moscas que se hacían en la fruta y que lo único que tenían para comer eran pechugas de pollo. Afortunadamente ahora pueden permitirse comer lo que quieran, incluso dos trozos de filete si así lo desean, por lo que están agradecidos de que los viejos tiempos quedaran atrás. El idol explicó que en ese entonces su presupuesto no alcanzaba mucho, por lo que tenían que limitarse para poder surtir su despensa. El compartir un dormitorio al dejar su ciudad natal, repartir las cosas entre dos o más, dependiendo de los trainees de la compañía, resulta difícil, sobre todo cuando Beat Hit era una agencia al borde de la quiebra. Los artistas de K-pop no perciben grandes ganancias sino hasta años después de su debut, pues tienen que retribuir gastos de entrenamiento. Entre otros, las palabras de Jin afectaron a algunas ARMY, quienes expresaron sus preocupaciones en redes sociales tras los episodios que tuvieron que vivir antes de volverse populares. Aunque lo raro es que muchos dicen que en la familia de Jin, sus padres eran de dinero. Pero pues, ¿tú qué opinas sobre esto? Posiblemente no lo apoyaban tanto. ¿Y un ex miembro de un grupo de chicas de K-pop ahora dirige un negocio de café? Dos mujeres jóvenes de 26 años viven una vida ajetreada mientras se convierten en empresarias en un negocio de café. Se despiertan antes de que salga el sol y comienzan su día antes de que muchos se despierten. También cierran su café después de que todos han regresado a casa. Estas dos señoritas han derramado sudor y lágrimas para cumplir sus sueños. El 5 de septiembre, la historia de estas dos chicas apareció en un canal de YouTube en el episodio titulado La realidad de un ex miembro de un grupo de K-pop de chicas que es dueño de un café. En el episodio mostraban a dos mujeres que habían sido dueñas de un pequeño café durante aproximadamente dos años. Las dos jóvenes revelaron que han sido mejores amigas desde la escuela primaria y decidieron comprar el café en el que estaban trabajando. Una de las chicas era en realidad una integrante de un grupo llamado Tint que se disolvió en 2015. Sin embargo reveló que tuvo que renunciar a su sueño de ser cantante cuando se enfrentó a la realidad. Las dos mujeres tienen que empezar el día antes que todos ya que su cafetería se encontraba en Yado donde se encontraban muchos trabajadores financieros y bancarios. Comienzan su día cuando se suben al transporte público antes de las 7 am para abrir su café antes de la hora de viaje de sus clientes. Después de abrir su café se instalaron sacando las pesadas cajas de fruta de su almacén. Muchos internautas están animando a las dos jóvenes empresarias mientras trabajan duro para mantener abierto su café. Los internautas han comentado Tienen una mente hermosa que se adapta a su hermosa apariencia. Es increíble que estén haciendo lo que están haciendo a una edad tan joven. No es fácil administrar un negocio y es bueno verlas trabajar duro a una edad temprana. El video se volvió viral y recibió más de 2.5 millones de visitas. Y conoce a Alex Drippin, el famoso adolescente alemán que debutó en un grupo de chicos de Wallym. El 11 de septiembre Wallym Entertainment finalmente reveló al miembro oculto de su próximo grupo de chicos, Drippin. Y para sorpresa de todos es de Alemania. La alineación de Drippin finalmente se completó esta semana después de que Alex, de 15 años, fuera revelado al mundo a través de su teaser Alegoría de Drippin. En el video se muestran sus imágenes únicas y hermosas pero aún no se conoce la posición en este grupo. Su nombre completo es Alexander Vincent Schismith. Este adolescente medio coreano, medio alemán, será el magna del grupo y el único miembro extranjero. De hecho también es el primer idol masculino no coreano en debutar en un grupo de Wallym Entertainment. Aunque realmente sí es coreano porque es medio coreano, aunque bueno, posiblemente no. Y sí, ¿ustedes qué opinan? Mientras que 6 de los miembros de Drippin aparecieron anteriormente en Produce for 101, incluido Juno quien debutó en X-One, Alex siguió siendo un aprendiz oculto hasta su revelación el 11 de septiembre. Según una entrevista con la familia de Alex publicada hace varios años, nació de padre alemán, Haiko, y madre coreana Sofía en Mainz, Alemania. Su madre emigró a Alemania antes de que naciera, pero la familia se mudó a Corea cuando Alex tenía 4 años. Gracias a su educación, Alex, cuyo nombre en coreano es Lee Han-jung, habla de forma nativa tanto alemán como coreano. Pero además de eso, es un joven genio de los idiomas pues también habla inglés y francés. William Entertainment aún no ha revelado nada sobre Alex, pero los miembros fanáticos de Drippin investigaron y descubrieron que en realidad ya tiene un poco de fama en su haber. Cuando tenía 10 años de edad, edad internacional, apareció en SBS Global Junior Show. Más tarde también apareció en el programa de SBS Guruji Live Inkiri, y por si fuera poco fue modelo infantil durante varios años, protagonizando numerosas campañas de moda. Si bien los ídolos de nacionalidades europeas no son comunes en el K-pop, Alex no es el primero en provenir de Alemania. Yang Yang de YB es considerado alemán taiwanés y se mudó a Alemania después de su nacimiento. Big Company, Luminusu, también tiene un miembro alemán, Jaden. Alex es sin embargo el primer ídol que es mitad alemán de sangre. Hyuninkai de TXT se rumora que tiene un ancestro alemán por parte de su padre, pero su padre se considera a sí mismo americano.